La vida es una tragedia de sin embargo en la sociedad Una en realidad de menta y media no tiene que ser controlada La depresión es una cosa, un hombre que para todos hemos vivido Se sufrir, se sufrir, se sufrir, se sufrir, se sufrir, se sufrir Se sufrir, se sufrir, se sufrir, se sufrir Entonces, ahora muestranクunta, el asistente de attentive Cuando te suena suena, como una de suena, ebosa, insanita. La vida es una comedia, es una mala sociedad. Una empeñada de la vida, donde se controla. El jugador y el jugador. もめん danza sen da no 2030 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!